Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 13 de enero. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Como todos los viernes, decimos de él que es penitencial. Es un día propicio especialmente para acercarnos al sacramento de la confesión, para la conversión, para la vuelta a Dios y experimentar el amor, la misericordia, el perdón. Siempre tenemos necesidad del perdón y de la misericordia de Dios. Aunque no tengamos pecados mortales o graves, pues siempre hay pequeñas faltas que es bueno corregir y es bueno también aprovecharse de la gracia del sacramento. Así que no dejemos de acudir a ello. Y también decimos del viernes siempre que es viernes de pasión, porque es el día en que recordamos siempre a lo largo de todo el año, no solo en cuaresma, sino siempre, que Jesús ha muerto por nosotros. La muerte en la cruz, con lo que la cruz se convierte para nosotros no en un patíbulo, sino en signo de la redención, del amor de Dios. Así que damos gracias al Señor por habernos amado de esta manera, dándonos hasta la última gota de su sangre y redimiéndonos del pecado y de la muerte. Evangelio del día de hoy, Marcos 2, 1 al 12. La verdad es que algunas escenas de la escritura, como esta, producen un cierto agobio. A Jesús le estrujan, le empujan, no le dejan tranquilo ni siquiera en casa. Pero esta vez hay cuatro hombres que rebasan todos los límites, atreviéndose a colarse por el tejado con tal de que Jesús cure a su amigo. Más que paralítico, el hombre parece muerto. Le llevan, le descuelgan, le curan y parece no reaccionar. El pecado atrofia los músculos del bien. Jesús saca al hombre de su pasividad y le permite descubrir que gracias a su palabra puede levantarse, cargar su camilla y salir a la vista de todos. Mientras que la gente sencilla da gloria a Dios, los sabios y entendidos se quedan entretenidos en sus cuestiones. Es simpático y lleno de intención teológica este episodio del paralítico a quien le bajan por un boquete en el tejado y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad con los que echan una mano al enfermo y le llevan ante Jesús sin desanimarse ante la dificultad de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también en perdonarle. Le da una doble salud la corporal, liberándole de la parálisis, y la espiritual, liberándole del pecado. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios, otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar pecados no siendo Dios. Por lo menos es lo que ellos interpretan, ¿no? Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Marcos va a contarnos a partir de hoy cinco escenas de controversia de Jesús con los fariseos. No tanto porque sucedieran seguidas, sino agrupadas por él con una intención catequética. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libere de su enfermedad, sea cual sea? ¿O nos desentendemos, o desentendemos, mejor dicho, con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado que está en la raíz de todo mal. La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene ahora su continuidad y su expresión sacramental en el sacramento de la reconciliación. Por mediación de la Iglesia a la que él ha encomendado este perdón, es el mismo Cristo lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, quien sigue ejercitando su misión de perdonar. Tendríamos que mirar a este sacramento con alegría. No nos gusta confesar nuestras culpas. En el fondo, no nos gusta convertirnos, pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? En el enfermo, que acude confiado a Jesús, el perdonador. En las buenas personas que saben ayudar a los demás, como estos amigos, ¿no? En los escribas que cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar, si son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hay y dice, o en el mismo Jesús, que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita. ¿En quién nos vemos retratados? Es fácil apuntarse siempre al bueno de la película, sobre todo cuando sabemos el desenlace, pero hay que ser realistas, sinceros y coherentes. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia. Nació y murió en Poitiers, en Francia. Es un hombre del que conocemos que fue muy tardía su conversión, de hecho ocurrió cuando ya estaba casado y con una hija, pues se convirtió, se convirtió al cristianismo. Y en una situación complicada, en la Iglesia de Poitiers, pues fue elegido obispo, casi por aclamación popular, podemos decir, ¿no? Y es un hombre también que, bueno, pues que pasó por un cierto martirio, sobre todo el martirio de verse expulsado de su propia comunidad por el emperador de aquel entonces. Este tiempo, en el destierro, le sirvió para descubrir a orígenes y para aprender el griego, con lo cual no desaprovechó el tiempo, ¿no? A la vuelta a su comunidad, pues fue también un hombre que acompañó en los primeros pasos a San Martín, Martín de Tours, el famoso San Martín de Tours. Y en este tiempo, Hilario, sobre todo, rebatió las doctrinas de los arrianos y escribió el primer tratado que se conoce de la Trinidad, de Trinitate, ¿no? Que además es fidelísimo en cuanto a la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Y sobre todo, transmitir la imagen del Padre lleno de amor, lleno de bondad que se da, que se entrega, del Hijo también que comparte ese ser con el Padre, ¿no? Y del Espíritu Santo que con su fuerza, con su fuego, pues realmente hace que toda la vida del cristiano esté ungida, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Hilario de Poitiers y muchas felicidades a los que lleven su nombre, ¿no? Hilario, Hilaria. Damos gracias a Dios por él. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.